Como lo es Dijon People, se resume en el trabajo y la calidad musical de nuestros muchachos y muchachas. Dijon People y Calypso del Callao son un conjunto de soñadores y soñadoras que anhelan en su proceso de formación ser parte algún día de la megabanda del Calypso en Venezuela de Saint People. Son sinónimo de pasión, de disciplina y sobre todo de muchas ganas de hacer Calypso. Hoy más que nunca queremos regalar al pueblo del Callao y mucho más allá lo que tanto nos gusta hacer. Calypso y más Calypso, con un estilo único, fresco y juvenil. Somos Dijon People, la gente joven de El Callao. Calypso y más Calypso. Calypso y más Calypso. Calypso y más Calypso y más Calypso. ¡Gracias! 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 ¡Adiós, people! ¡38 años! ¡Ángelos! Ahí llegó Canabal, la piente en vento, arriba de Bumbán, Bumbán, Bumbán de tambor. Diego Canabal, la piente en vento, arriba de Bumbán, Bumbán de tambor. Rico Canabal, tipo al fin de pulgón, caña o ruido, Bumbán, Bumbán de tambor. Rico Canabal, tipo al fin de pulgón, caña o ruido, Bumbán, Bumbán de tambor. Hey, day na lejada, day na lejada, day na lejada, feed na lejada, beautiful decade like Capicalizo. Hay, day na lejada, day na lejada, beautiful decade like Capicalizo. Hoy va a vivir con carnaval, todo, nunca llegue Hoy, como donde estoy, va a carnaval y me abo la bugue Sin pedición, sin peligros Ay, que pedimos, y que pediciamos tú de emple Y con carnaval, chica, 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 chica Salao, ahorita, humpa, humpa, tampón Cuando carnaval, chica, 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 chica Salao, ahorita, humpa, humpa, tampón Ay, Reina Alejandra, Reina Alejandra, Reina Alejandra, Víos te votaste en la iglesia de Galizón. Reina Alejandra, Reina Alejandra, Reina Alejandra, Víos te votaste en la iglesia de Galizón. Daniel Galizón. Millón people, 38 años. Ay, viene el avión. ¡Ando! Bebo, canapa, mi birdie huritón. Dia anakan boca. Hazle tabú, conbra el po? Voy en el es! Bebo, canapa, mi talle bij�urí huritón. Sí! ả父ullá, reina Alejandra, beina Alejandra, barilay exigirte na iglesia de Galizón. De iglesia de Galizón, beina Alejandra, beina Alejandra, comanda igual a iglesia de Galizón. So, de iglesia de Galizón, De inalegas, de inalegas, de inalegas, de inalegas, de inalegas, de potas, y laica, y el calentón. ¡Franquil! Y yo, people, comienza el carnaval. Baila, baila. No, 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 carnaval. Bipol, con trajo, bipol, la ira, y el pan, van en mi morir, a darayos, a darayos, a darayos. Duy, guapa, calixto, los tochticalixto. 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 No, 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 carnaval. Muritano baila, con falsas en la calle. Todo el mundo va a bailar, pecar, cal, cal. Arriba la mano, Ricardo Ricardo, arriba la mano, viva el callao Si tu quieres Calixto, lo paramos Calixto Si tu quieres Calixto, lo paramos Calixto Y everybody con tu canto, yo viva el callao Vivo con tu tibre, reina tu papá, con toda esa luz de amor Con este, everybody con tu canto, oh yo yo, everybody Vivo con tu tibre, reina tu papá, con toda esa luz de amor Everybody con tu tibre, reina tu papá, con toda esa luz de amor Everybody con tu tibre, reina tu papá, con toda esa luz de amor Everybody con tu tibre, reina tu papá, con toda esa luz de amor Don't stop the carnaval, viva el callao Vivo el aire, van en primer orijo, yo no la yo, no la yo Fue guapa calizo, no, no, no No pararé al candabal, unirás a bailar Son bailas en las calles, son el mundo A bailar, a bailar, a bailar Arriba la mano, brincando, brincando Arriba la mano, vive el callao Si tu quieres Calixto, o barra con Calixto Si tu quieres Calixto, o barra con Calixto Si es Calixto, si yo me desayaba Vivo como timbre, ruina en tu papá Como al cargo de corte, con el fin Fue Calixto, sudan, oi, 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 oi Fue calixto, oi, 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 a bailar Fue Calixto, sudan, oi, 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 oi A bailar, a bailar, a bailar Everybody concula A bailar, a bailar, a bailar, a bailar okay No, no, no One, two, one, two, three, four ¡Gracias! 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 Solo para ti Solo para ti No puede llegar Yo quiero vivir Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Give me life I want to live I want to live Gěme like, I want to dance Kěme like, I want to dance Oh, 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 oh Bye, 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 bye Tra�il some music Tra�il some music Bye, 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 bye Traги el music Tra interns tutti Bye, 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 bye Tra clamps Tra Dentric el music ¡Vay, by, by, by! ¡Galicopiate, galicopiate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dale que sí, 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 dale que sí Por el porito yo lo digo Así, así, así va ¡Como! Suena el pantito, me lo quita ¡Ay, Dios mío! Suena cuatro, tambor, guitarra abajo Suena el engrado Y por supuesto el pantito Oye Vamos a llorar a paparompero Rompadona y a rompadompero Vamos a llorar a paparompero Rompadona y a rompadompero Vamos a llorar a paparompero Rompadona y a rompadompero Vamos a llorar a paparompero Rompadona y a rompadompero ¿Qué digo? Oye, oye, escúchame a Luis Felipe Pesca, los penales y el mundo entero, y el mundo entero, baila como tú quieras, baila como tú quieras, fantasía, diablo, y la corista, vamos un pasito, un pasito sabroso, un pasito sabroso, un pasito sabroso, pasito sabroso, pasito sabroso, un pasito sabroso, así es que repita, baila en el calizo subio, vamos con el corito sabroso, I say, I say, I say, dale fuerza, I say, I say, I say, come on. Cúchame. Como siempre, todo un placer y todo un honor estar con Millón People, porque en el 2004 estuve con Cochano, y en el 2005 en adelante, en cada apuesta, Millón People, cuantas giras Jorge, cuantos estados, cuantos carnavales, y es por eso que los muchachos, hoy me acompañan, con un corito que dice, I say, I say, I say, come on. Ay, si quieres bailar, tú puedes bailar, si quieres bailar, dale que sí, dale que sí, dale que sí, dale que sí, dale que sí. Dale, 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 dale ¡Ajá, Tony! 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 ¡Ajá, quién le vas a él! ¡Ajá, Tony! ¡Ajá, Tony! ¡Ajá, Tony! essá! ¡Ajá, Tony! ¡Ajá, Tony! ¡Ajá, Tony! Ok, así se envía The Young People en el 4-10 ¡Vamos a presentar también con mucha fuerza el crecimiento de la guitarra, Ulises, el Capitán! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a presentar otra voz! ¡Tigereza! ¡Con peso para ti! ¡Los tambores! ¡Vamos a presentar uno de ellos! ¡Duca! ¡Que recateca su papao! ¡Que recateca su papao! ¡Rapapa tanca su papao! ¡Que recateca su papao! ¡Que recateca su papao! ¡Que recateca su papao! ¡Que recateca su papao! ¡El otro es el peso pesado! ¡En el segundo tambor! ¡Ale Daniel! ¡Fuego loco! ¡Tenje, tenje, tenje! ¡Sugo loco! ¡Tenje, tenje! ¡Sugo loco! ¡Tenje, tenje! Y este, de regreso con nosotros, ¡Melody! ¡Melodycito! ¡Al fuerza! Y un grupo no puede faltar sin la percusión de oro ¡En el rayo! ¡Alto! Música 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 Y la única mujer que toca, presenta a la Anthony En la campanita, Alevati Nos falta uno, pero ¿quién? ¿Quién será? Con fuerza En el bajo, Andrés Siernes En la tambora también, Derwin, Ale Para que suene, para que suene más duro Para que suene más duro Para que suene más duro Para que suene más, para que suene más duro Para que suene más duro Para que suene más duro ¡Suscríbete al canal!